Gracias a las actividades de Policía Judicial, unidades de la SIJIN realizan la captura de dos sujetos solicitados por el delito de hurto agravado, un proceso que venía desde principio de año, personas dedicadas al hurto en este municipio y después de un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación, se logra la emisión de dos órdenes de capturas por este delito.